Cada uno carga con su alma y con su cruz Para dar batalla en las tormentas Cada uno carga con las sombras y la luz Tras de los espejos que se enfrentan Y en la brevedad de la eternidad Cada hombre elige su destino Justo en el umbral donde viene el mar Menciona la suerte en los caminos ¡En la brevedad de la eternidad! ¡Con la brevedad de la eternidad! Viene el mar, echando la suerte en los caminos. Viene el mar, echando la suerte en los caminos. Viene el mar, echando la suerte en los caminos.